Hola, ¿cómo estás, Franco? ¿Qué tal? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Sí, alrededor de estos dos señores me siento, se podría decir, mechero. Me siento fuerte. Estoy con Claudio Pueyes y Enrique Barzola, dos luchadores, quizá los dos más reconocidos peleadores de UFC acá en el Perú. Y les doy la bienvenida, muchachos, a Central CMD, Oscar, y que ahora lo está escuchando. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente, primero, Claudio? Nada, estoy muy bien, acá tranquilo, entrenando duro, y como siempre, ¿no? Con mis compañeros acá en el Pemac, y con mi maestro Iván del Pitur Iberico, y nada, me siento muy bien y feliz de estar acá ahorita. ¿Tú, Enrique? Bueno, yo también me siento preparado, estoy entrenando después de una derrota injusta, pero igual estoy tranquilo, entrenando cada día, fortaleciendo mis partes que me faltan, y mejorando cada día, ¿no? Me siento muy feliz con mi equipo, y entreno acá en el Perú muy fuerte. Te quedaste con esa espina, ¿no? De perder la pelea a pesar de haber hecho una pelea inteligente. ¿Qué crees que tienes que mejorar para, justamente, no te vuelva a pasar? Yo creo que tengo que mejorar mis partes, de mis raíces, que es la lucha, ¿no? Yo he ganado muchas peleas, va a ser mi lucha, va a ser mi lucha libre, va a ser mi sumisión y todo eso. Yo creo que ahora voy a mejorar mi Muay Thai, mi Taekwondo, o muchos estilos, pero para llevar a mi objetivo, que es la lucha, ¿no? Y tratar de someter y presionar a Gran Mampao para mejorar cada estilo, ¿no? Mejorar el estilo, pero para llevar a cabo mi objetivo, que es derribar y proyectar más golpes en el suelo. ¿Cuándo podrías tener una revancha personal? ¿Cuándo volverías a pelear en UFC? Sí. Un aproximado está, yo creo, en diciembre o enero. Yo quiero ir a pelear, ya en este momento, ya, o sea, si me dicen pelear acá en un mes, yo peleo rápido porque estoy muy bien, no tengo ni una lesión, ¿no? Quizá tengo algún músculo así, suave, como que una lesión pequeña, pero no tengo nada así como que no me deja ganar. Estoy perfectamente bien. Yo en esta pelea no recibí mucho castigo, o sea, fue una pelea muy fuerte, pero solamente estuve lastimado de la rodilla, que ya estoy al 100%, que me duró una semana y media como cojeando, pero ya estoy al 100% y la canilla, que ya se está recuperando al 100% y nada más. Pero otros que tienen cejas cortadas o, de repente, una fractura de los ligamentos, les demoran como un mes o un mes y medio para recuperarse. Muchas gracias. Claudio, ¿te siguen diciendo el niño o ya no te dicen el niño? O sea, por lo más que tenga 30 años o lo que sea, ya no quiero que me lo quite. A ver, él está concursando ahorita en el reality, ya le ganó a un boliviano, faltan dos peleas. ¿Cuándo la vamos a poder ver? Calculo que más o menos los cuartos de final empiezan la semana que viene y creo que soy la primera pelea, así que esperemos que mi pelea sea el miércoles que viene, en una semana. ¿Qué tal esa experiencia de vivir con tantos luchadores que quieren lo mismo, que tienen el mismo objetivo y convivir con ellos? Fuerte, ¿no? Yo fui muy mentalizado y yo estaba mentalizado en el objetivo, ¿no? Quería ganar, quería ganar, quería ganar. Y yo creo que mi mentalidad me va a llevar más lejos que los demás. No había mucha gente que no estaba tan concentrada como yo y eso se va a ver a lo largo, eso se está viendo a lo largo del programa. Se ve gente que, veo muchos comentarios que dicen, sí, el niño será el menor, pero se ve que es el más profesional. Opinión personal, yo creo que ustedes dos son embajadores de este deporte, del Perú. ¿Cómo sienten que está este deporte en el Perú? ¿Sienten que a raíz de sus participaciones está más en boca de todos? ¿Qué piensan al respecto? Sí, de todas maneras, enrique un poco más porque ya tiene más, ya, el gandotuf y todo eso, yo recién como que estoy sintiendo todo esto, ¿no? El apoyo de la gente, que mucha gente te apoya, ¿no? Te mandan mensajes, me dicen cosas, me comentan todo. Entonces, como que sí, sí siente el apoyo cada vez más, ¿no? Y sí, así es. ¿A ti fue tuve que te ha cambiado un poco la vida ese tema de salir en el UFC? No, claro, yo cuando gané la competencia del TAP2, ahora mi compañero está en el TAP3 en Latinoamérica, bueno, ahora hay gente que me apoya, más que todos los auspicios, hay gente, empresarios que también están apoyando muchos, ¿no? A empresarios anónimos, ¿no? Que aman el deporte de la CMMA, ¿no? Y también empresas que también me apoyan mucho. Entonces, hay un poco de apoyo, ¿no? Y también quiero decirle y recalcarle que yo y Cabio pertenecemos a la campaña de Be More Human de Reebok, ¿no? Y que consiste en incentivar el deporte, que hagan deporte, que estén bien activos y todo eso, ¿no? Nosotros somos deportistas y damos el ejemplo a eso, ¿no? ¿Tienes idea del movimiento de redes que hubo el día de tu pelea, la cantidad de gente que la estuvo viendo? ¿Sabes? No sé precisamente cuándo, pero cuando el día de la pelea hubo muchísima gente, toda Latinoamérica estaba, no toda Latinoamérica estaba presente cuando quería mi pelea, ¿no? Vieron mi pelea y cuando fue mi, supuestamente mi derrota, que no fue justa, entonces muchísimas personas comentaron, toda Latinoamérica me apoyaban mucho. Entonces, se creó, hubo páginas como Sherdo, hubo páginas como Yankee, hubo páginas como, muchas páginas muy conocidas de la pelea, ¿no? Yo creo que es bueno, es bueno para mi carrera también porque se creó mucho popular, ¿no? Mucho popular para mí, ya que me veo un peleador más, este, no más peculiar, algo así, pero a la vez también fue algo malo porque también perdí, pero fue muy, muy, muy estimuladamente malo. Bueno, vas a tener tu revancha seguramente. A ver muchachos, nosotros nos vamos a despedir por ahora, pero vamos a hacer las notas respectivas para el noticiero de más tarde. Oscar, Carola, sigan ustedes de estudio. Perfecto, Franco, gracias. Un abrazo para Apos, hay que sigan los éxitos. Gracias.